Al Salmo 104 respondemos, que se alegren los que buscan al Señor. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus hazañas a los pueblos, cántenle al son de instrumentos, alaben sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.